En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y vareadas. En Villa Paranacito a 170 kilómetros de Capital Federal te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-5771-48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. ¡Suscríbete al canal!